... Hablamos de autos eléctricos, es una realidad en la República Argentina. Roberto, sos emprendedor, te dedicás justamente a este rubro. Contanos un poquito cuál es el trabajo que venís realizando con tu empresa y en este oficio. Bueno, yo soy el gerente técnico de Scamia Argentina, que es una empresa que, entre otras cosas, se dedica al tema de cargadores para vehículos eléctricos. Y en esta ocasión estamos acompañando a los chicos de Ocean Zero KM con una cangú eléctrica, dándoles el soporte para la recarga durante el trayecto. Es un tema, bueno, como bien decís, es el futuro que ya llegó, es la movilidad sostenible y eléctrica que está desembarcando en Argentina. Renault ya ha traído más o menos unas 50 camionetas que se han comercializado y está andando todo muy bien, gracias a Dios. Esperamos que esto siga extendiéndose. Hoy hay muchas empresas que están interesadas y esperamos que esto también se empiece a extender a la sociedad, al ciudadano de a pie. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de vehículos si se los compara con un vehículo naftero o de los tradicionales? Hay tres ejes sobre los cuales nosotros siempre hablamos de la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible. El primero es energético, dado que el vehículo eléctrico es mucho más eficiente que el vehículo de combustión interna. Por lo tanto, gastamos bastante menos energía. El segundo es ambiental, dado que el vehículo eléctrico no genera gases de efecto invernadero por su caño de escape, con lo cual no contribuye al calentamiento global. Y el tercero es un tema asociado a la salud, dado que los vehículos eléctricos no emiten partículas materiales por su caño de escape. Por lo tanto, no contaminan el aire con estas partículas que generan enfermedades respiratorias, cardíacas, etc. Hoy en día, digamos, la Argentina está preparada para, por ejemplo, de acá a 10 años, empezar a adquirir este tipo de vehículos y poder realizar distancias largas. ¿Sos optimista al respecto o creés que todavía hace falta mucho trabajo de concientización? Somos optimistas porque entendemos que la movilidad sostenible, en particular la eléctrica, va a ir desembarcando de a poco, en forma gradual. Eso va a permitir que tanto la infraestructura de recarga como los usuarios empiecen a adaptarse a esta nueva filosofía. El auto eléctrico lleva consigo una filosofía de moverse diferente a la del auto de combustión interna. Vos salís con un auto de combustión interna y tenés montones de estaciones de servicio y la recarga es una cosa relativamente rápida y familiar. El auto eléctrico es un auto que se carga cuando está detenido, cuando está en casa, cuando está en el trabajo, cuando está en el supermercado, en el hotel. Por lo tanto, hay que cambiar un montón de conductas. Pero los beneficios que tiene el auto eléctrico, ya sea energéticos, medioambientales o de salud, y que repercuten en la economía, en el desembolso de dinero, van a hacer que la gente se adapte rápidamente a estas nuevas filosofías. Es más práctico, es más saludable. Recién lo hablábamos, tal vez no tenga tanta autonomía, ¿no? Hoy en día, pero en un futuro tal vez esta tecnología esté mucho más desarrollada y permita moverse con facilidad. Siempre hacemos el parangón con los celulares. Los primeros celulares que teníamos eran grandes, pesados, caros y con poca autonomía. Y hoy tenemos prácticamente computadoras en el bolsillo con autonomías que superan las 24 horas. Al auto eléctrico le va a pasar lo mismo. Las proyecciones de los grandes fabricantes ya están hablando de que a partir del 2023, el costo de un auto eléctrico, el precio de venta de un auto eléctrico, va a ser equiparable al de un auto de combustión interna. Con lo cual, ya ahí la cosa va a ser una elección que va a pasar por estas cuestiones energéticas, ambientales y de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!